¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, EA Sports la rompe con el contenido de jugadores de platas y hoy vamos a analizar a este Ryan Cherky, un jugador que ya tiene mucho tiempo que estábamos esperando una carta especial de él, desde hace uno o dos Fifas. Tiene doble 5 estrellas y tiene stats muy muy buenos para hacer una carta de plata y sobre todo es estúpidamente fácil de craft... de hacer, perdón, la costumbre con el crafteo en la sección de CBCs. ¿Qué nos ofrece este Cherky? Tenemos unos 76 de estatura, que es una buena presencia física dada la movilidad que tiene este jugador. Workrates perfectos para un jugador ofensivo con elevado en ofensivo, bajo en defensivo. Ese doble 5 estrellas que me gusta demasiado, de verdad, demasiado ver con este Cherky. Y estadísticamente, 88 de ritmo muy bueno para este jugador, 92 de aceleración y 85 de velocidad de sprint. Un ritmo muy de MSO, que de hecho es la posición donde voy a probar a este Cherky. 84 en posicionamiento ofensivo con 78 de remates, hay que poner a prueba estos remates. 93 asqueroso de potencia de tiro. Y una distribución que también hay que analizar lo más posible con este Cherky. 80 de visión con 81 de pase corto, lo voy a tratar de bustear lo más posible con un estilo de química de Dead Eye. 75 de pase largo, que es malardo para este Cherky, sobre todo en una posición como MSO. 91 brutal de curva para este jugador y un excelente regate con este Cherky. 88 de agilidad y 87 de balance, que es un muy buen combo de movilidad. 80 de reacciones que hay que analizar, 82 de compostura decente para una carta de plata. Y un combo de 83 de control de balón y 88 muy bueno de regates. Por último, en el tema físico tenemos 80 de energía, que con esos walkers, perdón, supongo que no van a representar ningún problema. 40 de salto horrible para este Cherky. Y un combo de 74 de fuerza y 67 de agresividad. Por último, en cuanto a los rasgos para este Cherky, tenemos con estilo tiro con pie exterior, tiro bombeado y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Cherky Estrellas de Plata de 74 es una carta que valga la pena hacer para tu plantilla de plata en FIFA 22 o incluso para alguna plantilla en la Ligue 1. Y bueno gente, ¿qué opino de este Ryan Cherky Estrellas de Plata de 74? 100% obligatorio en tu club. Ya no voy a decir solamente para plantillas de plata. Este Cherky es una carta que es demasiado buena para ser gratuita, hablando de una carta de plata y hablando también de una carta en general. Es un MSO, que es mi posición más recomendada para este Cherky. Brutal. En la serie A no necesariamente tiene cabida titular en todos los equipos. Probablemente la gran mayoría de ustedes ya tengan jugadores mejores que este Cherky, como por ejemplo un Neymar de Oro o un Ginola, un Mbappé o lo que sea, un Messi. Pero gente, de verdad, para hacer una carta de plata gratuita tan fácil de sacar es una barbaridad. Y de hecho, yo ya tenía unas expectativas altas de este Cherky siendo un jugador con doble 5, pero no esperaba que fuera tan bueno este jugador. Lo iba a probar en un modo de juego, en el modo este de plata, pero no sé por qué me dieron ganas de probarlo en clasificatorio. Lo hubiera probado en FUT Champions, pero ya había acabado mis partidos. Gente, lo topé en dos ocasiones contra dos equipos muy, muy top. Uno de ellos era Rüdiger, Mención Horífica y creo que Varane Flashback. Y el otro también con defensas centrales muy, muy buenos. Y este Cherky fue el jugador ofensivo que más contribuciones tuvo en los partidos que lo proveen en clasificatorios. Que participó en 12 goles el jugador, marcando 9 goles con 3 asistencias. Es muy, muy bueno. Y en mi opinión, sí es un jugador, es un MCO meta. Lo mismo que dije con Kevin De Bruyne. Aplica todavía más con este Cherky. Ya no quiero que me digan que cómo va a ser meta. Gente, tiene doble 5, tiene mucho ritmo. Tiene un muy buen regate. Este, a ver, no es el mejor jugador meta. Acabo de mencionar que un Neymar de oro es mejor que este Cherky, obviamente. Pero de verdad es muy, muy bueno este jugador. Vamos a ir apartado por apartado con este Cherky. Apartado número uno, el ritmo. No le subí el ritmo a este jugador. Lo dejé en 88 porque lo utilicé con un estilo de química de Dead Eye. Y con base en mi experiencia les puedo decir que el mejor estilo de química es este. Aunque no le subas ritmo, aunque no le subas fuerza a este jugador. Para un MCO se nota muy bien este ritmo. Yo lo probé en un Rombo 4-3-1-2. Y como MCO en ningún momento tuve problemas con este Cherky. Por ahí incluso van a ver algunos clips de triangulazos con este jugador. No significa que es un... Vean ese golazo, Dios mío. No significa que es un jugador para estar abusando triangulazos y todo eso. Pero en circunstancias o contextos específicos el ritmo está bien para un MCO. No hay ningún problema. Es un ritmo más que suficiente en mi opinión. El regate. Es muy bueno. Es un regate. Es una movilidad que se siente muy fresca. Y eso que mi conexión ya saben que tiene tiempo yendo mal. Pero la verdad es que me parece una movilidad muy muy fresca para este Cherky. No es súper súper destacada. Pero lo que sí es destacado pues obviamente son esas cinco estrellas de filigranas. Que a la hora final de poner una calificación claro que le ayudan a este Cherky. Porque te permite hacer pues lo que están viendo aquí en muchos ejemplos. La elástica inversa que habré metido unos cuatro goles fácilmente como este. Haciendo... Ah, no, este no fue gol. Pero bueno, varios goles similares. Haciendo uso de la elástica inversa. El maquidi cancel. Ya saben, los viejos confiables. Ball roll con la de vaca. Está muy bien el regate de este jugador. Pero definitivamente donde más me sorprendió este Cherky es en el pase y en el tiro. Porque yo no esperaba demasiado con este Cherky. O sea, el pase no es malo. Pero tampoco es el mejor estadísticamente. Y lo mismo podemos ir del tiro. Pero la verdad es que no sé si sea por los boosts o por la cinco de pierna débil. O porque el jugador en general esté chetadito. Pero el pase y el tiro de este jugador me parecen muy sólidos. No son... O sea, no diría que es un jugador destacado en ninguna de las dos cosas. Pero malo no me parece ni en el pase ni en el tiro. Y eso que lo utilicé pues en un contexto... O sea, no lo utilicé contra jugadores de plata. Lo utilicé contra plantillas pues titulares de otra gente. Entonces, créanme cuando les digo que el pase y el tiro es bastante decente con este Cherky. A ver, detalles negativos en el pase. Pues tienes ahí el pase largo que no es el mejor. No es el más confiable. Aunque tampoco es tan malo como yo esperaba. Y también la definición que puede no ser la más top del juego. Pero a mí me sorprendió muchísimo. De verdad, muchísimo la definición de este Cherky. Por último, físicamente nada especial. O sea, es un jugador que ni me pareció el más malo. Pero tampoco me pareció bueno. Es de esperarse en un jugador de este perfil. Y yo no tengo ningún problema en hacer ese sacrificio. Con tal de tener todos los demás beneficios que tiene este Cherky. Es obligatorio, en mi opinión. O sea, es un jugador que fácilmente lo puedes utilizar titular. Como yo hice en esta ocasión. No es para que lo uses de titular tengas el equipo que tengas. Obviamente. Pero sí se puede utilizar titular. Y como jugador de plata es súper obligatorio. O sea, yo creo que es el jugador más trabajado de plata que he probado. El Anga está muy chetado. Muy, muy chetado que yo le use más partidos. Igual Reynier. Pero este Cherky es un jugador que, aparte de que está chetadito en el pase y en el tiro. Está muy bien trabajado con el doble cinco estrellas. De verdad me parece. Y teniendo los links que tiene y siendo tan fácil de sacar. Para mí es 100% obligatorio. Y bueno gente, conclusiones finales de este Cherky. Estrellas de plata de 74. Una maravilla de cartas. Una bestia. Es un jugador que es muy bueno. Y definitivamente rindió más de lo que yo esperaba. Yo pensé que como MSO iba a ser un jugador que iba a fallar muchos tiros. Ok, va a dar pases muy regulares. Porque a la hora de que yo chequeé los stats cuando grabé la intro. Dije, ay, el pase no está tan bueno. O sea, dije, va a haber problemas aquí con el pase de este Cherky. Honestamente, sin que sea destacado en el tiro o en el pase. En la categoría que lo estoy poniendo. Tampoco me parece malo. Es un muy buen jugador de verdad este Cherky. Espero que no haya problemas como con De Bruyne. Cuando le ponga esta categoría a este Cherky. Y en este jugador, igual que con Cyprien, sí me animo a ponerles un calidad-precio. Y también un calidad-tiempo en el caso específico de este Cherky. Porque en mi opinión, si hay un jugador de plata que te tienes que hacer. O que tienes que tener en tu equipo es este Cherky. Porque se puede utilizar el titular también. En caso de que necesites un jugador de este perfil. Y que no tengas algo mejor. Y lo mismo puedo decir para Cyprien. También le voy a poner un calidad-precio a este jugador. Rendimiento 84 en la categoría de Elite 1. Es un excelente rendimiento para este jugador. A mí me encantó. De verdad me gustó muchísimo como MCO. Y qué bueno que lo probé en el contexto en el que lo probé. Porque lo puedo decir con muchísima seguridad. Es muy, muy bueno este jugador. Y aparte con ese doble 5 y ese ritmo y ese regate. Es meta. El más meta del juego, pues no. Pero es meta definitivamente. Hablando de los apartados individuales de este Cherky. El ritmo es un 9 para un MCO. Es un ritmo más que suficiente para este jugador. Y en mi opinión, es la mejor posición para este Cherky. Es donde lo tienes que usar. Al menos es mi consejo. Utilícenlo de MCO. Les va a generar muy buenas cosas. El regate. Puede que no sea el regate más trabajado en esta categoría. Pero es una muy buena movilidad. Es un muy buen regate. Y sobre todo, tienes el adicional de las 5 estrellas de filigranas. No le puedo poner jamás en la vida un 8 a este Cherky en el regate. Es muy bueno. El tiro y el pase, 8. Yo esperaba menos de este Cherky. Pensé que iba a ser muy irregular en los pases. Que iba a ser muy irregular en la definición. Y la verdad es que no. Metió prácticamente todo lo importante que tenía que meter. Sí me falló algunas ocasiones. Creo que fueron 2 o 3. Pero también metió muchos goles. De verdad es un muy buen tiro para este Cherky. Pónganle de Dai. Me lo van a agradecer. Por último, físicamente es un 7. Pues normal. Es un jugador que físicamente se siente tipo como Fekir. O sea, no es débil, débil, débil. Tampoco es el más fuerte. Un poquito inferior. Pero en el tipo cuerpo se le siente más o menos como el de Fekir. Es algo que quería llegar con este Cherky. La mejor manera de describir a este Cherky estrellas de plata de 74. Es que es un jugador que tienes que tener en tu equipo. Sí o sí. Es una locura de jugador. Tiene doble 5. Tiene muy buenas cualidades. Y lo mejor es que en la cancha es muy bueno. A tal grado de que yo sí lo utilizaría titular en algunos equipos. En algunos contextos en específicos. No dejes pasar este objetivo. Porque de verdad vale mucho la pena. Y es un jugador muy meta de plata. Si les gustó este video, no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, última review del día de hoy. Se viene. Ciprien. Muy buen SBC. Gullit Gang. Excelente MS. Leaks perfectos. Vale mucho la pena. Esperen al video si quieren para que tengan los clips que saqué de este jugador. Pero el mejor fue este Cherky. Y el que más me sorprendió definitivamente fue este jugador. Y no quería dejar pasar esa oportunidad. Pendientes con esa review de Ciprien. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México. Nos vemos en forma parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción de este video. Pero el video de esto ya todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!